Y bueno, la verdad que una tranquilidad, pero lo que quiero resaltar es cuando había algo que generaba duda o que realmente a todos nos sorprendió, hubo un ministro que renunció, que dijo yo acá tengo que renunciar y después obviamente se toma licencia. Hoy que se conoce esa noticia a uno le da un poco de lástima porque a nadie le gusta renunciar a un ministerio, pero creo que eso también marca lo que es la conducta de un gobierno, de una coalición que muchas veces se nos daba seis meses de coalición y ya vamos más de la mitad del periodo y esta coalición sigue firme.